Saludos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita, Mina de Pasión. En este capítulo estaremos viendo que lamentablemente, ya que gracias a Roberta, nuevamente Emilia pueda ser detenida con sus compañeros, con Danilo y Aleida. Bueno, ya que Roberta desconfía de que Emilia esté muerta, y ya que ella vio una nota de que reconoció la letra de Emilia, pues por esto Roberta alentó a las autoridades. Veremos que Emilia hará hasta lo imposible para no ser capturada, y en los próximos capítulos Emilia le dará la cara a Leonardo, y ésta estará totalmente orgullosa, ya que ésta no queda nada en absoluto con él mismo, ya que Emilia ha mal interpretado las cosas, ya que ese hijo, no, que está esperando Sara, no es de Leonardo, no siendo así, ya que es de Danilo, pero ya, en los próximos capítulos, si Danilo descubrirá toda la verdad de que ese es hijo de él y no de Leonardo.